bueno no les he contado ahorita estoy en los chorros los chorros este lugar bonito vean observen pero más rato de arriba así que no se preocupen no se desesperen les voy a mostrar este lugar creo que es la segunda vez que vengo en mi vida la primera vez que viene estaba muy diferente como está hoy a diferencia de la otra vez hoy vine y no vine solo va que a veces viene con gente pero no viene pero yo venía solo por mi propia por mi propia parte entonces ahora yo vengo con rocío y el chofer y el niño y así que que ellos querían conocer y no me va a quedar con las ganas de dejarles que conocieran porque es que se trata no sea que también conozcan los lugares bonitos del país y que ustedes también algunos que no conocen para que van a conocer así que acompañarnos hoy en la aventura todo el día porque toca hacer de todo el día el lugar no es muy grande se lo puede le puede ser honesto así que no va a haber mucho que mostrarles pero lo que les voy a mostrar va a ser de calidad les va a gustar pero ustedes recuerden que cuando yo fui me la fue la playa con rocío yo le dije que yo yo era que tenía que andar cargando los bolsones y era quien tenía que andar cargando los teléfonos pues vean no mentir aquí ya tenga el bolsón tranquilita bien huyendo de mí huyendo de mí alejándose voy a ser el único que no se va a meter a la piscina porque el niño no se quiere mojar si me entienden entonces me tocará quedarme a la orilla viendo cómo disfrutan la piscina que está muy helada según lo que me cuentan por aquí y este de hecho este tenía intenciones de meterme pero no lo voy a hacer por la simple sencilla razón de que tengo muchísimo frío y eso es la única razón que basta y sobra para que yo no me pueda meter bueno quiero decirles de que nosotros andamos con un pequeño o un niño pero se nos perdió allá anda al otro lado no pero dónde está allá está vea ya lo vieron allá hasta de justo en medio qué bárbaro eso 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 tiene que ir a recibir al chile porque el chile después subirá entonces ni modo misteriosamente se fueron a tirar del tobogán y está bien quietecito pero te metiste y no sé por qué de aquí todo se ve diferente en las alturas este esta no es la parte o la atracción turística no como esta no es la parte más bonita del lugar la parte más bonita del lugar es allá al otro lado donde voy a ir ahorita con ustedes o más bien donde ustedes van a ir conmigo a conocer muchas personas ya vinieron a este lugar y yo también pero la otra vez que vine yo no les había mostrado realmente parte del lugar hoy si le voy a mostrar un poco más aunque pues claro está es decirles de que no hay muchísimo que mostrarle así que lo puedes y sólo hay dos piscinotas grandes así que hasta ahí qué más les digo cuesta un dólar la entrada no perdón 150 la entrada y tres dólares para los extranjeros así que con eso si ustedes quieren venir busquen en internet la ubicación para que sea más exacta y déjense venir honestamente estos gustos uno se los tiene que dar cada que sale porque cuando no se sale se lo uno se los come sin estas cositas entiendo pero me llaman y esto vea pepino y mango es una cosa negra que te echaron no sé cómo se llama salsa negra es la que le echas a la carne conoces vaya gusto pero cuando me echaron sal bien bien el hecho la mujer lo que pasa es que no te fijaste sí bueno si vienen personas atrás me avisas si vas a chocar a diferencia de otras piscinas en otros lugares en estas piscinas no te dejan bañarte sin camisa con camisa no sé por qué hay un tipo de arriba que te dice quítate la camisa amablemente obviamente y no te permiten que te ocupes camisa no sé por qué no tengo idea ya saqué mis propias conclusiones pero no se la puede decir porque son muy ridículos para que no te den mucho frío básicamente está en la piscina les voy a poner una foto de cómo se puso cuando se inundó del lobo porque normalmente en el invierno del año pasado o el antepasado si no me equivoco se puso feo aquí y estas piscinas que ustedes ven bonita el agua preciosísima el agua se llenaron del lodo totalmente se completaron del lodo ya salió en la noticia en todo el medio entonces cuando eso acabó hace como unos siete o ocho meses más o menos lo volvieron a inaugurar entonces aquí se llenó de gente porque ese lugar era bastante asistido entonces hoy hoy está bien vacío a pesar de que hoy día que estamos grabando este vídeo de sábado entonces el lugar el lugar no es tan grande no es tan amplio pero es parte del ministerio de medio ambiente si no me equivoco algo así no estoy seguro pero el punto es de que este lugar siempre ha sido bien visitado solo porque está cerca de la capital entonces obviamente muchas personas ven aquí no sólo del país sino que fuera del exterior así que también vamos a ir arriba y si nos vamos caminando y todo lo que llamamos allá se van a aburrir así que el poder de la edición verdad en un momento vamos a estar allá arriba bueno vean amigos la verdad que hay mucho que mostrar en un poco lugar pero bueno en un poco lugar en un pequeño lugar entonces les voy a ser honestos a esta hora no es mediodía todavía después del rato que hemos estado acá pero ya se siente así como que si no te bañaste no disfrutas o sea si uno viene acá y no se baña uno no va a disfrutar absolutamente nada así que si ustedes llegan a venir haganme el favor y bañen métanse a la piscina no sean como yo de aburridos no mentira yo simplemente no quería bañarme porque yo ya venía con la intención de no bañarme entonces por esas razones que vean este el chelan ahorita con cara de fe pero es porque levantó demasiado temprano y a las cinco y media entonces por eso y si ven que no les he mostrado absolutamente todo no es porque sea mala persona o egoísta simplemente que yo ando de invitado así que todos los vídeos exclusivos vayan a verlos al canal de rocío hernández porque ahí están completos hay una serie completa de vídeos así que si ustedes quieren ir a verla vayan con todo gusto ahorita antes de que nos vayamos vamos a ir a comer porque no podemos ir sin comer obviamente así que espero de que parte de lo que les mostré les haya gustado se hayan animado para si quieren venir vamos obviamente si quieren venir a pasear un día con su familia vénganse busquen los chorros en internet y obviamente van a encontrar mucho 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 más vídeos de este lugar así que vamos a comer y luego nos vemos bueno ahorita estamos aburridos porque nos han dicho que nos van a tener la comida aquí arriba pero no han venido así que pues nos sentimos destapados como así como que nos mintieron este y pues estamos así como que con hambre era bueno más que todo el rocío porque la que come más entre ellos ella es la que come más así que es mentiroso quiero decirles de que siempre el ruido porque del otro lado pasa la carretera principal y y pues siempre hay tráfico siempre está está topado ese lugar los que son de acá de salvador saben perfectamente cuando le mencionan acá de los chorros saben de que es una calle transitada full así que eso está la orilla de la calle entonces no 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 cabe duda de que el ruido siempre va a haber así que animo hay que esperar eran rocío pidió una carne por qué pediste carne algo que gusta la carne él pidió una sopa de gallina y yo también sopa de gallina porque no como sopa de gallina todos los días entonces vos comes carne todos los días así que yo no sé por qué pediste carne miren aquí nada más trae un pedacito de pollo un queso y la ensalada y arroz y aquí pues obviamente viene la rica sopa de tortillas de gallina para que vean así que ni modo yo no le voy a mostrar con este comiendo porque le va a dar envidia verdad así que buen provecho por fin y solitos imagínense pues somos los primeros en llegar bueno con esta vista nos vamos a despedir porque ahorita viene la gente y pues no queremos grabarla porque hay gente que se incomoda bueno entonces lo vamos a dejar así gracias de verdad por haber visto el vídeo no olviden por favor suscribirse es importante que suscriban para que podamos salir a otros lados y poder mostrar lugares muy diferentes así que gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en otro próximo vídeo